tan hermoso señor que nos diste mi dios gracias por permitirnos venir señor llegar hasta este lugar con acciones de gracias señor para alabarte para bendecir tu nombre mi dios y para aprender de ti espíritu santo santa unción muévete en medio de tu pueblo sana restaura libera señor háblanos mi dios aquí estamos listos para aprender de ti que tu nombre sea glorificado señor y exaltado en el nombre de cristo jesús amén dale un fuerte aplauso al señor bueno es alabar al señor tu nombre darte gloria honra y honor por siempre bueno es alabarte jesús y gozarme en tu poder bueno es alabar al señor tu nombre darte gloria honra y honor por siempre bueno es alabarte jesús y gozarme en tu poder porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grande son tus obras porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria que grande eres tú grande es tu gloria honra y honor fuerte con esas palmas bueno es alabar al señor tu nombre darte gloria honra y honor por siempre bueno es alabarte jesús y gozarme en tu poder bueno es alabar al señor tu nombre darte gloria honra y honor por siempre bueno es alabarte jesús y gozarme en tu poder porque grande eres tú grande porque grande eres tú grande es tu amor grande es tu gloria porque grande eres tú grandes son tus obras porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, bueno es alabarte Señor. Vamos que se oiga ese fuerte aplauso Señor. Celebrar a Cristo celebrar, celebrar a Cristo celebrar. Celebrar a Cristo celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar Él vive, Él vive Y por siempre reinará Él vive, Él vive Y vamos a celebrar, vamos a celebrar Vamos a celebrar, el Señor resucitó Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Celebrar a Cristo, celebrar Él vive, Él vive y por siempre reinará, Él vive, Él vive y vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive y por siempre reinará, Cristo vive, Él vive y vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, el Señor resucitó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. ¿Me asombras? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. ¿Me asombras? ¿Me asombras? ¿Me asombras? Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. 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 Eres mi amigo fiel, tu amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel Tu amigo soy Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Tu amigo soy ¿Y a su nombre? Gloria Juan Hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Juan glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Y un momento Ahí me dio libertad Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús Juan Hermoso Eres Jesús Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Juan glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz Fue tu cruz Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Me rescató Te doy gloria A ti Jesús Te doy gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria A ti Jesús Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria Te doy gloria gloria A ti Jesús Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús Vamos, dale una ofrenda de aplausos al Señor Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 And if it's in my power And if it's in my power If it's in your power as a parent If it's in your power As a parent You cover ugliness You cover that You don't create ugliness You cover it I want us to open our Bibles Now I want us to look at Matthew chapter 6 quiero que abramos nuestras Biblias por favor en Mateo capítulo 6 y vamos a empezar en el verso 7 hasta el 13 hoy esta es una parte de la escritura que ustedes ya han visto y que muy probablemente hasta puedan decir de memoria es una parte de la escritura respecto a la cual muchos de ustedes muestran mucho respeto pero también es una parte de la escritura que es muy mal entendida y si hay algo sobre lo que me gusta enseñar es sobre las escrituras que son mal entendidas vamos a leer los versos 7 y 8 y orando no uséis van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis en esta traducción en español está un poco formal permítame leerles de una versión en inglés que es muy fácil de entender es una traducción llamada The Message, El Mensaje that's the translation Jesus says the world is full of so-called prayer warriors Jesús dijo el mundo está lleno de personas que se dicen guerreros espirituales who are prayer ignorant que son ignorantes respecto a la oración están llenos de fórmulas y programas y consejos peddling techniques forgetting what you want from God peddling like selling selling techniques que venden técnicas o promueven técnicas para conseguir lo que tú quieras de Dios no caigan en ese error this is your father we are dealing with aquí estás tratando con tu padre he knows él sabe better than you mucho mejor que tú what you need lo que tú necesitas with God or with a God like this loving you con un Dios así que te ama you can pray very simply puedes orar de una manera muy simple pray like this ora de esta manera our father Padre nuestro who art in heaven que estás en los cielos hallowed be thy name santificado sea tu nombre thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo can you repeat this prayer? ¿pueden repetir eso con nosotros? you know it don't you? se la saben ¿no es así? let's say it together vamos a decirlo juntos our father Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén amén yo sabía que se la sabían ¿cuántos años tenían cuando se aprendieron esta oración? a ver dígame ¿cuántos? cinco yeah so you've been saying it for many years entonces la han estado diciendo durante muchos años we're going to learn something about this prayer vamos a aprender algo respecto a esta oración but before I go on I want to point something out from the message translation pero antes de continuar quiero resaltar algo de la traducción de message el mensaje at the very end al final it says you can do anything you want dice tú puedes hacer cualquier cosa que quieras speaking of God the Father you can do anything you want y se está refiriendo a Dios el Padre puedes hacer lo que tú quieras you are a blaze in beauty like on fire a blaze tú explotas en belleza yeah yeah okay I like that eso me gusta and you know when we say the word amen y si saben cuando decimos la palabra amen it's such a holy word right es una palabra muy santa no es así amen brother amen amen but you know what it means pero si saben lo que quiere decir it means yes yes it doesn't mean yes no quiere decir okay si it means yes quiere decir si when we say amen we're saying yes to God's word cuando estamos diciendo amen le estamos diciendo que si a la palabra de Dios when we say amen we're saying yes to the prayer we just prayed because we believe God is listening cuando decimos amen le estamos diciendo que si a la oración que acabamos de hacer porque sabemos que Dios nos está escuchando so I'm going to talk about prayer entonces quiero hablar respecto a la oración who do you pray to a quien le oras to God a Dios are you sure some people some people don't pray to God some people pray so everyone else hears them you know what I mean some people pray that way what is prayer que es la oración la oración se trata de rogar is prayer like at Halloween time when children go trick or treating with their bag and they knock on the door and they say give me a treat será que la oración se trata así como en la época de Halloween que los niños van con una bolsa pidiendo dulces y entonces abren la bolsa y dicen dame un dulce do you know what I'm talking about the child's not sure what they're going to get but they hope the person that opens the door gives them something really good and really big and a lot you know if that person opens the door and gives them a big Snickers bar por ejemplo si la persona que abre la puerta les da una barra de chocolate gigante el niño dice ah para el próximo año me voy a acordar de esta casa pero si la persona abre la puerta y sale apenas con un dulcecito muy pequeño y aquí que me pasó me salió tacallo algunas veces oramos así no estamos seguros de que es lo que va a salir detrás de la puerta hoy vamos a resolver ese problema Jesús lo resolvió cuando habló de esto si sabes a quien le estás hablando si saben si saben Jesús says when you pray pray like this Jesús dijo cuando oren háganlo así padre 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 in the scripture it says our father en la escritura dice padre nuestro hay una razón hay una razón por la que añade la palabra nuestro porque la gente que estaba escuchando no estaban seguros de a quien le estaban orando and he wants and he wants us to know y él quiere que nosotros sepamos we're not praying to Jesus' father que no le estamos orando al papá de Jesús y si Dios padre es el padre de Jesús pero además le estamos orando a nuestro padre nuestro now Jesus uses a word that has not been used before y aquí Jesús usa una palabra que no se había usado antes if you study the words of Jesus you will find that he is a radical si ustedes estudian las palabras de Jesús se van a dar cuenta que él es radical he is always saying something that is different than what is normal él siempre estaba diciendo algo que era diferente a lo que era normal cuando se trató de la oración los judíos sabían como orar pero ellos nunca usaron la palabra que Jesús usó en este momento él usó la palabra Abba 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 is translated father but Abba se traduce como padre pero it is more in the context of familiar significa mucho más en el contexto de lo familiar loving del amor intimate intimidad a relationship una relación that actually is more like saying the word daddy que en resumen es más como si dijéramos papito no one had called God daddy nadie había llamado a Dios papito Jesus is walking around calling the almighty God in heaven daddy y Jesús andaba por ahí llamando al Dios todopoderoso papito and then he says y entonces el dijo when you pray cuando ustedes oren you're talking to your daddy ustedes le están hablando a su papito family stop here listen familia pongan atención escuchen you really don't understand ustedes de verdad no entienden you really don't no entienden you know why I know because I struggle too the better I understand that that's daddy entre más entiendo que él es mi papito the more answers I see to my prayers más respuestas encuentro a mis oraciones the freer my life is más libre se vuelve mi vida the richer my life becomes mi vida se vuelve más rica my confidence in my relationship with God becomes free mi confianza en mi relación con Dios se vuelve gratuita Jesus says Jesús dice you want to show respect to my father tú quieres mostrarle respeto a mi padre you want to talk to him tú quieres hablar con él I want you to understand he's almighty God yes quiero que entiendan si él es Dios todopoderoso pero cuando tú hables con él say Abba díle Abba Daddy papito Abba Abba you know I've been in Israel a few times yo he estado en Israel unas cuantas veces and I have friends that are Jews and friends that are messianic Jews y tengo amigos que son judíos y otros que son judíos mesiánicos I've been in their homes and I've had meals at the table with them he estado en sus casas he compartido comidas con ellos he celebrado la Pascua con ellos en Israel I've sat at Shabbat and had the Shabbat meal with Jewish families in Israel he pasado Shabbat con ellos en familias en Israel y compartido la cena de Shabbat con ellos and I've sat at the table y me he sentado a la mesa and the children of the house y los niños de la casa will come to the head of the house que van con la cabeza de la familia maybe it's a father or maybe it's a grandfather de pronto sea su papá o su abuelo and they'll always say Abba y ellos siempre dicen Abba 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 Daddy Papito and not being a Jew y sin ser judío and hearing this word Abba y al escuchar esa palabra Abba it's so beautiful es tan hermoso how it rolls out of the mouth of a little child como sale de los labios de esos niños pequeños because it's special porque es especial it's the word that Jesus used to talk about his father y es la palabra que Jesús usó para referirse a su padre and in this scripture y en esta escritura what Jesus is saying lo que Jesús está diciendo he says I'm offering that to you estoy ofreciendo esto a ustedes he's your Abba él es tu Abba when you pray cuando tú ores talk to Daddy háblale a Papito changes a lot eso cambia mucho changes my perception cambia mi perspectiva changes my confidence cambia mi confianza I don't have to worry about faith ya no me tengo que preocupar por la fe I have grandchildren yo tengo nietos and they were with me this weekend y este fin de semana estaban conmigo and so I have a seven year old grandson and a two year old granddaughter entonces tenía conmigo a mi nieto de siete años y a mi nieta de dos años when I walk into their house cuando yo entro a su casa doesn't matter what's happening no importa lo que esté pasando immediately inmediatamente the two year old la niña de dos años will scream grita and she screams my name y ella grita mi nombre now she doesn't call me Mark ella no me llama Mark she doesn't call me grandfather no me llama abuelo she doesn't call me grandpa no me dice abuelo she has a special name ella tiene un nombre especial and it's a name that was passed down y fue un nombre que fue heredado from one of my daughters de una de mis hijas es el nombre que usaba una de mis hijas para llamarme cuando yo era muy pequeñita y apenas estaba aprendiendo a hablar y a nadie le permito que me llame por ese nombre excepto mis hijos y mis nietos porque ellos son familia y el nombre es es un nombre tontito pero es paca pero es paca es como una combinación entre papi pero mi hijita cuando era pequeña no podía pronunciar las palabras muy bien entonces resultaba diciendo paca entonces cuando yo entro a la casa mi nieta se vuelve loca y empieza a llamarme paca 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 y viene corriendo hacia mí y si me deja de ver por cinco minutos y vuelve a entrar al salón y otra vez me ve vuelve a hacer la misma escena es una niña de dos años y saben cuando ella está diciendo paca ¿qué es lo que está diciendo? te amo te acepto no te tengo miedo tú vas a cubrir cualquier fealdad que haya en mi mundo si estoy en la cocina y ella entra paca 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 yo sé si hay galletas por ahí ella no tiene que pedir ya las tiene si de pronto estoy tomando algo frío paca paca y empieza a llamarme paca paca ya inmediatamente le doy ella viene hacia mí con un libro paca 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 ella no tiene que pedírmelo yo ya sé que ella quiere que me siente con ella y le lea el libro y yo me convierto en su sirviente feliz de ser su sirviente ¿por qué? porque la amo ahora veamos esto en nuestra relación con Dios Jesús dice cuando ustedes quieren hablar con mi padre recuerden él es su padre y simplemente díganle Abba 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 la iglesia en general por cientos y cientos de años ha arruinado este concepto lo hemos dicho mal hemos dicho cosas que son en contra de Dios hemos enseñado cosas que están mal y de pronto algunos se van a incomodar con esto pero está bien Padre nuestro que estás en los cielos lo llamamos el Padre nuestro la oración del Señor ¿alguna vez les ha tocado repetirla y repetirla como penitencia por algún pecado? sean honestos ¿alguien? ¿alguien le ha tocado hacer eso? ¿ustedes creen que esa era la intención de Jesús cuando Él nos enseñó esta escritura? que Él estaba pensando bueno un día cuando tú peques vas a tener que repetirla cinco o seis veces para que puedas recibir perdón por tu pecado como penitencia como castigo ¿ustedes creen que eso era lo que Jesús estaba pensando cuando Él les dijo permítame enseñarles Abba siento mucho que hayan tenido que pasar por esa experiencia pero en este momento hoy podemos cambiar esa enseñanza equivocada a la verdad preciosa que Jesús nos quiere dar esto no es un poema es un mensaje lleno del Espíritu muy poderoso cuando oren empiecen de esta manera Abba 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 I challenge los reto just spend one day this week pasen un día esta semana no le piden a Dios nada nada más piensen en lo que significa que Él es su papito tú eres mi papito durante el día piensa en eso tú eres mi papito algunos de nosotros tuvimos padres aquí en esta tierra que no fueron muy buenos padres algunos de nosotros sí lo fueron de pronto eso todavía sea un problema para ti hoy es momento de que ya lo superes ya es hora eso debería ser en tu lista de cosas por hacer escríbelo en tu lista de cosas por hacer algo que necesitas superar porque el verdadero papito el verdadero Abba Él quiere sanar eso en tu corazón yo he tenido personas que me han dicho Pastor Mark yo la verdad no me pude identificar con Dios como papá porque tuve un muy mal padre que abusó de mí esas son las palabras de alguien que es cobarde y perezoso nadie se puede comparar con Dios entonces cuando llamamos a Dios Padre no hay nadie en esta tierra que se pueda comparar con Él yo tengo un gran papá yo tengo una gran mamá ambos personas muy espirituales y ellos hicieron lo mejor que pudieron para crearme yo los respeto y los honro ellos todavía ocupan un papel muy importante en mi vida pero ellos no llegan a compararse con quien Abba Padre es mi papá es un estudiante de la Palabra de Dios él la estudia todo el tiempo y siempre lo ha hecho así él es un muy buen maestro de la Palabra él es un gran hombre pero no es Dios ni se le acerca tu relación con tu Padre en esta vida con tu Padre terrestre es lo que es esa persona tu papá necesita ser redimido y tener una relación personal con Jesucristo pero no permitas que ese Padre se convierta en un estorbo para tu relación con Abba Padre entonces Jesús dice cuando oren digan Padre nuestro me encanta que él dice nuestro en ese momento él estaba haciendo esto con todos nosotros nos estaba incluyendo en la familia de manera íntima así como les decía que mis nietos me dicen Paca y que nadie más me puede llamar así pero qué pasaría si yo permito que tus nietos me llamen a mí Paca si yo les digo sabes qué yo voy a ser tu Paca ven ¿creen que recibirían beneficios por eso? claro que sí claro que sí piensa en respecto a nuestros jóvenes que están en Dallas hoy hay un hombre allá que su nombre es Abuelo Mike ustedes le dicen Dr. Murdoch pero les digo él se está convirtiendo en su abuelo para sus jóvenes les estoy diciendo él está haciendo esto con ellos y les está diciendo yo soy su papi yo soy su Paca yo soy como un Abba para ustedes y ellos van a tener beneficios por esa relación eso es lo que Jesús nos está diciendo ¿ustedes quieren beneficios? entonces vengan incluyanse en la familia no traten a mi papá nada más como si fuera un juez él es un Abba permíteme darles otra ilustración en su casa o en su casa o en su casa hay una mesa en su casa o la casa de su mamá o de su abuela hay una mesa en la cocina ¿qué sucede en esa mesa? comida buena comida en la casa de la abuela comida muy muy buena ¿y qué pasa cuando tú estás ahí? todos siéntense siéntense la comida está ahí todos se sientan el papá o el abuelo quien quiera que sea la cabeza masculina de la familia se sienta en su silla y tu abuela se para detrás de él con su mano en su hombro y cuando tú hablas con tu abuelo tú dices oh most powerful heavenly wonderful omnipotent father oh todo poderoso altísimo padre por favor pásenme las tortillas no hay familiaridad hay gozo incluso probablemente él mismo te las está ofreciendo y te está diciendo vamos vamos come tell me what's happening in your life cuéntame en qué va tu vida qué está pasando the pride is so thick and wonderful se siente el orgullo en él y él te recuerda no vayas a comer mucho porque tu abuela te hizo el póster que tanto te gusta ya viene todo está muy sabroso pero prepárate porque todavía viene el póster que está mucho mejor esa es la imagen que Jesús quiere que tú veas cómo es sentarse a la mesa con Dios el Padre a mí esto me emociona mucho porque durante mucho tiempo en mi vida yo viví con miedo de Dios por alguna razón alguien me enseñó que Dios es un juez Dios te va a juzgar ten cuidado ya vas a recibir lo que mereces nada más espérate Dios se va a encargar de ti ¿algunas veces han oído algo así? ¿alguna vez has dicho esas palabras? ok ahora nadie dice nada yo es una historia que sé que ya les había contado aquí cuando estaba enseñando respecto a enseñarle a los niños yo estaba en una iglesia en Las Vegas en Nevada y estábamos teniendo unas reuniones para niños y respecto al ministerio infantil y la persona que estaba encargada del ministerio infantil ella y yo estábamos de pie afuera del santuario estábamos hablando y ya se habían terminado las reuniones y algunos de los niños pues estaban siendo niños corriendo de un lado para otro jugando y mientras eso sucedía entonces los niños entraban y salían del santuario entraban y salían y estaban siendo muy ruidosos y ella los agarró y los detuvo y empezó con el dedo a apuntar esta es la casa de Dios van a hacer que Dios se enoje por estar corriendo en el santuario como diría el obispo Saúl híjole híjole ¿verdad? yo no creo que a Dios eso le importe a él le gusta que haya niños en su santuario Él no te está juzgando Dios no te está juzgando Dios no te está juzgando Hermano Mark pero en la Biblia dice algo al respecto Sí Pero ya leíste toda la Biblia ¿te has fijado en el contexto de la historia? Todo el juicio cayó sobre Jesucristo Todo Todo el juicio que tú merecías cayó sobre Jesucristo porque tú no puedes soportar ese juicio Y Dios en su amor por ti proveyó una respuesta preciosa en su Hijo Jesucristo Y conforme en el Nuevo Testamento Jesús una y otra y otra vez habla respecto a su Padre Él dice si me han visto a mí han visto al Padre Él dice el Padre me envió Él dice yo soy el Hijo del Padre y cuando Él usa esa palabra Padre la palabra que está usando es Abba Él no está usando todos los demás títulos los demás nombres de Dios son poderosos y si los estudian los va a bendecir you know there are 17 names of God more than 17 names of God that start with Jehovah and then another word hay más de 17 nombres o títulos de Dios que empiezan con Jehovah o Jehová y otro nombre like Jehovah Jireh Jehovah Rafa Jehovah Rafa Jehovah Shalom Jehovah Shalom there's many names of God hay muchos nombres muchos títulos de Dios Elohim Elohim just El E-L El nada más E-L El which means the strong one que quiere decir el fuerte there's El Rojai también está El Rojai which means God that sees everything que quiere decir Dios que lo ve todo there is El Olam también está El Olam the God of eternity Dios de la eternidad there's El Shaddai está El Shaddai the almighty all-sufficient one el Todopoderoso el que es suficiente many names and titles of God hay muchos nombres y muchos títulos de Dios but here's Jesus but here's Jesus and He has the chance to say whatever He wants to say and He has the chance to say whatever He wants to say and when He says when you pray he didn't say El no dijo El Shaddai El Shaddai No He said use the word Abba El dijo usen la palabra Abba because He's your daddy because He's your daddy come to Him as a child ven a Él como un niño do you see it lo ven if you see it you're going to be ready to pray more than once a day I promise si lo ven entonces van a estar listos para orar más de una vez al día my father my father my father you don't even have to say our father He's saying our father in the context of teaching tú la verdad ni siquiera tienes que decir Padre nuestro Jesús dijo Padre nuestro en el contexto de la Escritura de la enseñanza some of you in your religious tradition that would even make you uptight to change from our father to my father as you recite this para algunos de ustedes debido a su tradición religiosa les va a costar trabajo empezar a decir mi Padre en vez de decir nuestro Padre my Father in Heaven mi Padre que está en los cielos tu nombre es tan glorioso I want your will today quiero que tu voluntad se haga hoy everything you have planned for me bring it to the earth today for me todo lo que tengas planeado para mí haz que se cumpla hoy give me food today Lord God dame comida hoy Señor Abba Abba perdóname por mis pecados Abba hay personas que han pecado contra mí ayúdame a perdonarlos Abba tú sabes lo difícil que es esto para mí pero no es difícil para ti cubre la fealdad que hay en mí con tu belleza Abba tú eres magnífico te voy a seguir todos los días de mi vida eso está mucho mejor y algunos de ustedes yo sé que lo pueden decir más rápido que lo que acabo de decir ¿no es así? se trata de relación eso es lo que Jesús nos está dando en esta enseñanza Él nos está diciendo ven siéntate a la mesa y habla con Abba no en un salón de la corte Él no está diciendo ven preséntate ante el juez Él está diciendo ven preséntate ante Abba Él te ama le importas Él tiene compasión Él entiende porque Él es tu papito ¿les ayudó esto hoy? esta verdad está ejemplificada en todo el Nuevo Testamento Jesús enseña esto una y otra y otra vez muy probablemente esta tarde vamos a retomar esta enseñanza de una manera más profunda voy a enseñarles respecto a una parte de la escritura que me encanta la amo que ha ayudado mucho a mi vida así que regresen esta tarde a las seis y media muy seguramente esta sea la última oportunidad que tenga de enseñarles antes de irme para los que no lo saben me voy a mudar me voy para África por unos cuantos años entonces muy probablemente esta sea la última oportunidad que tenga de enseñarles así que no se lo pierdan ok eh you know it's just a girl Abba nuestro papito el padre nos ama el nos ama el nos ama el provee su voluntad el provee su voluntad el abre sus tesoros el abre sus tesoros el nos da lo que necesitamos para cubrir la fealdad que haya en nuestra vida así que recibanlo así que recibanlo empiecen a mirarlo como papito oh you will have so much more fun with God se van a divertir tanto con Dios se van a divertir muchísimo más ahora cuando abran su Biblia se van a divertir mucho más cuando le hablen a otras personas respecto a Él yo tengo un amigo y ella dice esto y esto antes me enojaba ella es un poco más inteligente que yo ella siempre me decía si sabes que yo soy la favorita de Dios ella me decía eso oh you know I'm God's favorite ah si sabes yo soy la favorita de Dios y pues eso era cierto pero tú también eres el favorito de Dios y yo soy el favorito de Dios ella simplemente había tenido la revelación y tenía el atrevimiento de decírselo a los demás si ustedes le preguntan a mis nietos quién es su favorito ellos lo saben ellos saben que los amo y mis hijos también lo saben mi hijo tiene 32 años es un hombre de negocios muy exitoso él primero me llama cuando necesita consejo cuando necesita que le dé ánimo cuando está preocupado por algo y déjenme decirles él es mucho más inteligente que yo él tiene muchos más talentos que yo pero él sabe que su papito le va a hablar con verdad y con amor él sabe que su papito está de su parte y con mi hija es lo mismo por favor por favor por favor permitan que Abba Padre sea lo mismo para ustedes no le tengan miedo reciban su amor su gracia su misericordia saben ¿qué pasaría si me tardo una enseñanza por cada palabra estaríamos aquí toda la eternidad la única palabra que estudiamos hoy fue Padre esta es una oración hermosa que si de verdad te aferras a ella y la entiendes va a cambiar tu vida bueno ya he terminado con la enseñanza por ahora quiero orar por ustedes si al final del servicio ustedes quisieran orar con alguien que alguien ore por ustedes va a haber personas aquí al frente al final del servicio dispuestas a orar con ustedes si hoy enseñé respecto a Dios de una manera que es nueva para ti quisiera hablar si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor tu Salvador tú lo puedes recibir esto se trata de cuánto te ama a Él es un regalo gratis venir a la familia de Dios y poder mirar a Dios cara a cara y decirle papito Abba si tú todavía no tienes esa relación con Dios podemos orar contigo y ayudarte a que tengas ese tipo de relación con Dios quisiera que por favor se pongan de pie vamos a orar Abba Abba we come to you venimos ante ti each one of us as your child cada uno de nosotros como tus hijos each one of us with our unique dreams cada uno de nosotros con nuestros sueños each one of us have many needs cada uno de nosotros tenemos tantas necesidades we all have questions todos tenemos preguntas we ask you te pedimos te preguntamos como Abba fill us with your love llénanos con tu amor fill us with your benefits llénanos con tus beneficios answer our questions responde nuestras preguntas cleanse our hearts limpia nuestros corazones cleanse our minds limpia nuestras mentes and let us be close to you y permítenos estar cerca de ti you loved us first tú nos amaste primero we want to love you queremos amarte thank you for this word gracias por esta palabra thank you for being our Abba gracias por ser nuestro Abba in the name of Jesus en el nombre de Jesús amén 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 there you are pero un aplauso a esta palabra de Dios aplausos 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 tengo una palabra no sé para quien sea pero Dios nos dice Iglesia Él es nuestro Padre y a alguien Dios quiere decirle yo soy tu Padre Abba Padre Papito Él es tu Papito esa es la palabra que que quería decirle a alguien y Dios le está diciendo eso mi intención no voy a predicar no voy a enseñarles nada pero si quería compartir eso y como dice Pastor Mark muchas veces en un hogar tuvimos buen papá en algunos otros hogares el papá faltó y si estuvo el papá a veces no fue del todo agradable y cuando venimos con Dios pensamos que si algunos venimos con Dios y antes de pedirle algo ya nos esperaba con el garrotazo así pensamos a veces que es Dios no nos atrevemos en preguntarle pero Dios dice que te diga puedes venir a mí siempre y nunca te rechazaré dice el Señor puedes venir a mí siempre así te hayas equivocado así hayas fallado tiene que compartir eso eso es para alguien imagínense el Señor vino a dar buenas noticias y cuando venimos a Él como papá a veces hay ese temor al rechazo ese temor a que nos va a rechazar o no nos va a recibir pero hoy aprendimos que Él es Abba papito 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 gracias Señor gracias 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 mi Dios gracias bueno iglesia y ahora vamos a dar a papito de lo mucho que nos da si a alguien iglesia le hace falta un sobre por favor puede levantar su mano levanté su mano ahorita lo sugieres irán y le darán el sobre para que a Dios le demos de lo mucho que Él nos da tómelo tómese el tiempo por favor de ponerle su nombre sus datos es muy importante que ponga su número de teléfono número de celular a donde se le pueda llamar con una grabación de parte de Pastor Ana donde se le bendice y se le profetiza que esa semana le vaya bien y no se olvide iglesia también de la parte de atrás poner lo que quiere que Dios haga por usted no deje de hacerlo iglesia no deje de hacerlo el Señor es fiel ¿alguien tendrá alguna pluma un lápiz que pueda compartir acá en frente necesitan muchas gracias ¿alguien más necesita lápiz pluma lapicero eso muchas gracias iglesia qué tal si nos ponemos de pie por favor vamos a orar por las ofrendas vamos a orar por esta preciosa semilla que Dios va a multiplicar él aquí está mirando que vamos a sembrar para él es el que va a dar la cosecha ¿lo creemos? amén levante su semilla por favor que Dios la mire no el vecino no el día de enfrente ni atrás Dios la va a mirar gracias bendito Dios gracias precioso Dios por darnos la gran oportunidad de dar porque tú bendices Salvador Alegre ordenamos esta semilla que se multiplique y regrese a nuestra vida en forma de cosecha en el área donde más la necesitamos dice tu palabra Señor dad y se os dará medida buena apretada remesida y rebosando y Señor te decimos que estamos listos para recibir la cosecha que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús amén ahora sí iglesia pase feliz a dar la ofrenda a los canastos amén 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 Gracias. Despedimos las ofrendas con un aplauso, por favor, alegres, eso, eso. Así viene nuestra cosecha, Iglesia, así con ese ruido, así se va a notar. Iglesia, nos ponemos de pie para quedar despedidos, por favor. Iglesia, aquí les esperamos, seis y media, ahora sí que ya nos sentenció Pastor Mark, que tal vez es la última palabra que nos está enseñando, y pues Dios está hablando, yo que usted venía, aquí les esperamos, amén. Iglesia, que Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampia a tu alrededor y te defienda, arma forjada contra ti, no prospere. Dios envía en bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues, supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas. Él te da el poder para hacer las riquezas a partir de mañana y me harás maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, despídase de su hermano, de su hermana. Que tenga feliz semana. Dios les bendiga. Si hay alguien nuevo, por favor pase a la mesa de atrás, se le va a dar algún obsequio. Los sugieres, ya los miraron, se acercan por favor. Gracias. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor cuando cantamos, santo, santo. Santo, 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 santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.